Y me dieron el pago de lo que habíamos juntado a la rama. ¿Usted es productor paipero? Sí, soy productor paipero de Laguna de Inés. ¿Cuánto entregó al paipero? Y entregaron 25 mil por hectárea. Yo me anoté 5 hectáreas. Y me pagaron 125 mil pesos. ¿Qué le parece? Y me parece bueno porque viene ahora por el tema de la situación que estamos pasando. Y ayuda mucho a la economía familiar ahora. Quiero agradecer al gobierno de la provincia del doctor Gil Doinfran. Porque a través de su gestión estamos recibiendo este beneficio. Bueno, ¿qué le parece esto? Todo bien, gracias al gobierno que nos apoya mucho y estamos bien conforme con eso. ¿Los nuevos ramas usted, no es cierto? Sí. ¿Cuántas más? Y dos mil plantas de ramas. Sí, que es para dos hectáreas, especialmente. ¿Y qué le parece esto de que el paipa los acompañe? Porque el paipa dentro de los días cumple 28 años. Sí. No, eso es muy importante. Felicitaciones con eso y que siga adelante. ¿Se siente orgulloso de ser paipero? Sí, la paipa, sí. El paipa tiene muchos beneficios. Sí. ¿Por qué no? Y por lo menos el sombráculo, que es el riesgo completo. Y los trabajos nosotros ya hacemos eso. ¿Vale la pena producir con el paipa? Y eso, la paipa, sí. Le quiero agradecer al gobernador que nos da esta mano de sembrar. Y también al intendente de Tacaglé, Francisco José Rabano, que siempre nos ayudó para sembrar. Y sembramos todo, sembramos mandiocas, porotos, todo lo que se puede. Hoy entregó semillas, ramas semillas. Sí, hoy entregué las semillas. ¿Y qué le parece esto? Todo bien. ¿Le puede entregar? Sí, le puedo entregar, sí. ¿Cuánto entrego más? Cinco montos, cinco gen. Sí. ¿Usted es paipera desde siempre? Sí. Desde que empezó el paipa, yo fui. ¿Qué le parece el paipa? ¿Cambió algo la vida del productor con el paipa? Está muy bien el paipero, sí. Le agradezco al gobernador también que nos ayudó todo el tiempo con la semilla, con la ayuda. Esto que nos dio ahora.